Tú, 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 tú What can I... Paro por aquí, por allá, bueno en realidad no paro tú Puedes tener un flow que te cagas y miras en paro Sabemos mucho más de lo que te puedas imaginar en esto de tirar del carro Sé lo que me hago, sé por lo que no trago aquí No existen las palomas de la paz y los magos Zaragoza, rap, jasco en tus cascos Arcesanal hasta el frasco Claro que sí, en un beat carmesí Cada ritmo tiene un color para mí Y al parecer no es igual para ti Hay que ver, diré Winner qué puedo hacer Voy hacia adelante, conocer, retroceder No me quedo quieto porque me quiero mover Voy a coser, eso debe ser Crema, sale de mi neceser Puedo hacer que te acerques Contagiarte con el ritmo como un virus herpes Dibujarte el instantáneo en una frase Misaje que hierve Formando burbujas en pleno diciembre Y siempre lo mismo, nada es diferente aquí Seguimos recordando clásicos como Rakim Te tiras al chollo del rollo pinpollo Y no, solo eres Ohio el cogollo Estos dos no paran Estilo hardcore desde que era peque Dualshock, no stop No lo para ni Dios Estos dos no paran No veas si flipo con estos hijos de puta co Dualshock, no stop Flip, flipan con mi forma distinta Parecen críos pero son de mi quinta Pimpan, la velocidad de mi quinta Pinta, esprinta, escribe, no cinta Esta partida, la tienen perdida No pueden huir de callejones sin salida Cuida lo tuyo, estoy en mi movida El rap es un aporte, un deporte de por vida Hacemos que no pares de moverlo Ardemos como pares de modernos Siempre chocamos nuestra palma al vernos Eternos enfermos del rap, somos esos Dualshock, mural of love Más pares como cangrejos, nosotros como hay tropas Hasta el top del top 10 del big en el block Traemos el desordenado estado de shock No stop, siempre voy con algo bajo el brazo Para los que están hablando Hoy estoy flotando cuando tengo el mando No sé si lo estáis notando Vais pillando la historia, esto es la cuenta No cantan victoria No crean su vaina pa' que odios la vean Que va, así los MC se estropean No es un mal muchacho, pero resulta que el otro día Se agenció un radiocacete Y no para de poner esa música Y alta, esa música hippie hopo También la llaman rape Pero no tiene nada que ver con el mar Y a mi no me parece que sea hippie ¿Y sabe como llaman a los que tienen la piel oscura En las canciones? ¿Se le ocurre a usted alguna idea? Negratas No me gusta decir esa palabra No pienso repetirla, eso se lo aseguro La diré una vez más Cuando tenga que declararlo en mi queja Negratas Estos dos no paran Solo quiero que te enteres de que hice los deberes Dualshock No stop No lo para ni Dios Estos dos no paran El Winner Dromas al 122 Dualshock No stop No stop No stop No stop No stop Y verás que te lo botas Se fue con la música a otra parte.